Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este set paso a paso, esperando que lo disfruten mucho. Recuerda que es súper importante que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo, ya que me he dado cuenta que muchos de ustedes ven los videos pero no están suscritos al canal. Y aquí abajo en el primer comentario les voy a estar dejando mi página de Instagram para que si gustas seguirme por allá, pues vayas y lo hagas, ya que yo por ahí les subo más contenido, les subo fotografías de los diseños que realizamos aquí en el canal y también les comparto pues donde es que yo compro muchas de las cosas que les muestro aquí en los videos. Este set decidí realizarlo con tips ya que me va a facilitar todo el trabajo que llevan, si tú deseas hacerlo con uña escultural también puedes, aunque va a resultar un poco más complicado. Una vez que adherí todos los tips es momento de cortarlos en el caso de que sea necesario. Yo solo realicé un pequeño corte en la punta y bueno, para la decoración que vamos a necesitar voy a utilizar este tipo como papel holográfico, vamos a cortar unas tiritas muy pequeñitas, lo más finas posibles y vamos a comenzar con esta mezcla o con este glitter tornasol muy lindo. La primera uña que vamos a trabajar es la del dedo medio, vamos a realizar como la mitad de un corazón. Recuerda que esta es una mano de práctica, por eso es que yo no preparo la uña natural, yo no hago ningún otro procedimiento más que mostrarte cómo sería la realización del diseño. En el caso de que estas uñas fueran un poco más pequeñas a un tamaño tradicional, que sería número 4, número 5, este paso del corazón lo puedes realizar con un pincel de tercera dimensión y te va a resultar mucho más fácil el hacerlo. En este caso, pues como estamos trabajando una uña, yo creo que de largo dan más o menos como a un número 10, este, pues lo estoy haciendo con mi pincel número 10, entonces pues básicamente se me hace más fácil por el tamaño de la uña. Pues en el caso, como te comento, de que fuera una uña más pequeña, lo puedes hacer con tu pincel de tercera dimensión. Aprovechando que el corazón aún no está seco con la misma humedad que tiene el acrílico, estamos adhiriendo los pedacitos de esta hoja tornasol. Esto lo que nos va a ayudar es a darle más dimensión al diseño, que se vea mucho más brilloso el corazón y la verdad, ya cuando está encapsulado esto se ve precioso. Aquí como vamos a trabajar el contorno del corazón, decidí encapsularlo, obviamente todo con acrílico cristal, cuidando los bordes del corazón para que no fuera a salirse de esa área el acrílico que estaba aplicando y con mucho cuidado, pues seguir contorneando. Esto del encapsulado, primero es para proteger toda la hojita que ya pusimos anteriormente y como te comento, para que quede como más marcado el límite del corazón y podamos trabajar esta parte mucho más fácil. Voy a usar este acrílico lila de NT Nails y lo voy a estar aplicando poco a poco al contorno del corazón, asegurándome de limpiar cualquier parte que logre manchar del corazoncito. Esto es por lo que te comentaba que yo decidí hacer este diseño con tip, en caso de que fuese escultural, sí lo puedes realizar, pero puede resultar un poco más difícil. Aquí mi intención era dejar la punta del tip transparente, por eso es que como que intenté limpiar con el pincel, pero la verdad al último me gustó como que difuminar más, entonces me tocó pues bajar nuevamente con el acrílico a la punta. Y este lo realizamos como al contorno de todo el corazón en la unión del tip y luego vamos a aplicar otro acrílico en el área de la cutícula, por eso es que no saturé bien esa área y estuve difuminando como de lado y un poquito hacia la cutícula mínimo lo que hice y como el acrílico es pues clarito, es un tono pastel, no me va a afectar para nada en el siguiente tono que vamos a aplicar en cutícula que lo van a ver a continuación. Y aquí seguí trabajando todo el contorno para que se viera saturado el tono, que se viera marcado todo el corazoncito, a lo más posible porque es un tono pastel. Y una vez que terminé esto vamos a pasar con el cover pink para realizar como un difuminado en el área de cutícula. Este diseño lo puedes hacer de cualquier color de tu preferencia, yo la verdad tenía días que se me venía a la cabeza como que un diseño en tono lila, por eso es de que decidí que este diseño fuera así, pero el corazón tornasol y el acrílico lo puedes hacer del color que tú quieras, aquí ya sería pues más que nada a tu gusto. Y como tú puedes apreciar esta uña está pues muy delgadita, únicamente pues trabajamos tipo a bajo relieve toda la decoración o la base, así que es momento de encapsular las uñas para elevar el grosor, proteger el diseño y pues básicamente para que nuestra uña tenga la estructura adecuada, también considerando el largo que tienen, pues tenemos que encapsular para poder elevar el grosor. Y para completar el corazón realizamos lo mismo en la uña del dedo anular, en este caso pues esa uña no la grabé para que el video no se hiciera tan repetitivo, pero te recomiendo que conforme vayas trabajando, en este caso como el corazón en una uña, lo hagas en la otra, para que te asegures que te queden lo más parejitos posibles. Aquí por ejemplo vamos a realizar un marmoleado en toda la uña, no necesitamos llevar un orden para realizar un marmoleado, solamente la recomendación que te haría si vas a realizar este diseño en una persona, sería que antes de que comiences a trabajar el marmoleado, en la uña natural apliques una capita pues obviamente el adherente de tu preferencia, en el caso mío pues yo aplicaría dos capitas de Protein Bond, una capa muy delgada de acrílico transparente para proteger la uña natural, y después de eso ahora sí comenzar a trabajar el marmoleado que están viendo ustedes en pantalla. Realmente este marmoleado que ustedes están viendo no lleva ningún orden, de hecho al inicio ustedes pudieron haber dicho, bueno esta que está haciendo nada más embarrando el acrílico en toda la uña, pero a mí es como me gusta realizar mis marmoleados que no se vean con ningún orden, que se vean como más fluidos, y pues así sucesivamente voy aplicando acrílico hasta que logro completar toda la uña. Estuvimos trabajando nada más con la misma mezcla con la que se realizó el corazón, acrílico transparente y el acrílico morado, y eso fue todo. Se realizó el mismo proceso como les comento en toda la uña, hasta lograr pues llenar al 100%, y después de que terminamos de hacer esto es necesario encapsular la uña para proteger nuestro marmoleado y para elevar el grosor, porque recuerden que estamos trabajando muy delgadito, únicamente estamos realizando diseño con acrílico de color, y la estructura y grosor la estamos dando con el acrílico transparente cuando encapsulamos el diseño. En esta manita pues no tengo como el dedo pulgar para trabajarlo, pero el dedo meñique y el dedo pulgar los trabajaría de la misma manera haciendo un difuminado en morado, y vamos a comenzar aquí aplicando el acrílico a lo largo de toda la uña. Aquí nuevamente recomendación, si este diseño lo vas a hacer en ti o lo quieres recrear en alguna clienta, recuerda que es muy importante que apliques la capita de acrílico transparente en la uña natural, antes de comenzar a trabajar tu difuminado para que puedas proteger y mejorar la adherencia del acrílico a la uña natural. Y ya una vez que apliqué aquí el acrílico morado, que ya estaba la cobertura deseada, vamos a aplicar nuestro acrílico cover en el área de cutícula para realizar nuestro difuminado. Aquí ya depende tú que tanta cobertura quieras, yo pues lo dejé intermedio, aunque sí me gusta difuminar el acrílico rosita lo más que se puede, a veces me cubre como hasta la mitad de la uña. Una vez que difuminemos el acrílico, es momento de encapsular la uña para proteger nuestro difuminado, y después de esto pues vamos a comenzar con el limado. Yo estoy utilizando una lima de grano 100-100 de la marca Organic, estoy comenzando en laterales, y después de esto me voy a pasar a punta. Cuando son uñas o muy largas o muy cortitas, yo siempre la verdad me tomo más el tiempo de detallar lo que es la punta. Me cuesta como un poquito más de trabajo, digamos, o me gusta que la uña quede lo más pareja posible. Cuando están muy muy cortitas, es muy fácil ver cualquier imperfección en punta o en la estructura, y también cuando están muy largas, si te queda un poquito del lado hacia la izquierda, un ejemplo se va a notar bastante. Es por eso que pues yo me tomo el tiempo de ir limando poco a poco las uñas, y cuidar de que el grosor me quede pues parejito en punta. Y ya una vez que terminé de limar las uñas, vamos a retirar el polvo con un cepillito, y aquí es momento, ya sea de que tu clienta se lave las manos, o puedes utilizar cualquier spray sanitizante, para poder retirar todo el exceso de polvo de las uñas. Y quiero que ustedes aprecien, a mí yo creo que de los momentos más que me gustan, es cuando estoy limpiando las uñas del polvo, porque ya es cuando puedo ver como que la revelación del diseño un poquito, porque se ve con el brillo del limpiador. Y quiero que ustedes aprecien que lindo se ve. Vamos a ocupar estos aritos de metal, para realizar los piercings en la uña. Cuando yo había realizado este tipo de piercings en las uñas de mis clientas, siempre había como que una queja, que era de que oye, sabes que se me enreda mucho en el cabello, el aretito que pusimos en la uña. Así que yo estuve pensando un día, cómo solucionar el problema. Porque sí, este tipo de diseños se ven súper lindos, son muy novedosos, pero tienden a ser incómodos, al estarlos usando pues en tu día a día. Como les comento, la principal queja era de que se estaban enredando en el cabello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es pues poner los aritos de metal. Están súper suavecitos, se pueden abrir básicamente, pues con los dedos, o puedes utilizar una pinza, en caso de que sea necesario. Yo me apoyé de una alicata, únicamente para poderlos detener. Y aquí con los dedos los estuve apretando. Y lo que les comentaba, para solucionar el problema de que se enredan en el cabello, es muy sencillo. Vamos a ocupar algún gel de construcción que tengas, o en mi caso, voy a utilizar este gel para cristales. Lo que tienes que hacer es, en la unión del arito, poner muy poquita cantidad de gel, y secarlo en lámpara. Y ya con esto, pues está cerrando el circulito, no va a haber ningún espacio, donde se pueda enredar el cabello. Y pues se va a solucionar el problema, y van a poder traer este tipo de decoraciones a tus clientas, sin ningún inconveniente, y les van a durar perfecto durante todo el mes. Ahora vamos a utilizar estos cristalitos preciosos. Estos son de Roda Accesorios. Recuerda que a ellos siempre los etiqueto en mis historias, y también tengo historias destacadas en mi Instagram, donde los puedes contactar. Ellos venden cualquier decoración de cristales. La verdad los cristales son de gran calidad, y aparte, pues tienen mucha variedad, tonos, tamaños, que ustedes saben que en esto de las uñas, pues es lo que nuestro cliente busca, y también nosotras es lo que buscamos, un lugar confiable, donde podamos adquirir, pues nuestras decoraciones. Y aquí en el dedo, pues contrario, en el dedo anular, se realizó la misma decoración. En total yo conté 21 cristalitos en ambas uñas, para que quedara parejito, entonces, pues si ya nada más aquí era cuestión de acomodar los cristales, de manera que quedaran, pues más parejitos, ¿no? Que el corazón quedara lo mejor hecho, y lo curamos en lámpara. Ahora, aquí en el dedo meñique, decidí aplicar en la cutícula, el mismo tono de cristales, solamente en diferentes tamaños, para realizar como el contorno de esta área. Quiero que tú aprecies el brillo de estos cristales, de verdad está impresionante. El tono de cristal también, es un tono súper bonito, la verdad, se los recomiendo bastante. Y bueno, ya una vez que terminamos de aplicar toda la decoración, la sequé con la misma lamparita, me preguntaron que de qué marca era, y esa la pueden ustedes conseguir con Nail Secret, ellos venden esa lamparita, se llama Dolphin. Y bueno, ya por último, lo único que nos falta es aplicar el gel finalizador, y quiero que ustedes aprecien qué bonito se ve el marmoleado en esta uña. Como les comento, y les he dicho en muchos de mis videos, en ocasiones cuando estamos realizando los sets, puede ser que tú veas mucho desorden, o por ejemplo, pues yo sé que hay personas que trabajan, pues más como tipo limpio que yo, pero de verdad, la manera que tú trabajes, mientras tú tengas el resultado deseado, no influye. Yo siempre voy trabajando conforme, pues en el momento voy pensando qué es lo correcto. Obviamente llevo un paso a paso, para lo que me refiero es que no llevo un orden exacto en la realización de los diseños, y eso es algo que a mí me funciona. Si a ti te funciona, ser como que más de paso a paso, de que aplicar las cosas con mucho cuidado, y hacerlo así, pues también es correcto, tú realiza tus diseños, conforme tú te vayas sintiendo cómoda. Quiero que ustedes aprecien lo bonito que se ve el corazón, con la dimensión que le agregamos, con la hojita tornasol, se ve precioso. Si ustedes pudieran ver esto en persona, ustedes saben que siempre en persona, los diseños lucen mucho más bonitos que en las fotos, pues de verdad, se ve hermosísimo este diseño. Si lo recreas, recuerda que me lo puedes compartir, y aquí abajo también en el primer comentario, te voy a dejar un video recomendado, y bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho, los voy a leer en todos los comentarios, y pues nos vemos en un próximo video, y muchísimas gracias por haber visto este. Bye.